Acá estaba yo hablando de bichos, hablando de mis bichos, estaba contando, parezco un... Los padres vieron cuando cuentan cosas de los niños, bueno, yo conto cosas de los bichos. Hablando de Bertita, que Bertita se porta mal, porque Bertita es la última perra que tenemos. Pero es cachorra, entonces se porta mal, muerde, rompe todo. Está en esa época que los cachorros decían, no, ¿quién me dijo a mí que yo tenía que tener otro animal en casa? Está, y bueno, pero está, están ahí, son los soles de la casa. Primero las nietas, obvio, después los hijos, pero no sé, están ahí y tal. Es como que cuando no hay nadie, los perros y los gatos, no hay todos los animales, porque en realidad hasta los peces son importantes, ocupan lugares. Estamos con la luna en Aries hoy, y bueno, mañana la luna, cuando nos encontremos de tarde, la luna hacia dos grados, más o menos tres grados va a estar, o sea que hasta el mediodía, un poco más del mediodía, va a estar en Aries y después va a estar en Tauro cuando nos volvemos a encontrar en la tarde. Si yo de lo que vea de mañana y de tarde, bueno, ahora está en Aries, mañana y de tarde va a estar en Tauro. Esta posición, hoy sí Marte entra a Acuario, y esta posición hace que uno tenga como esa capacidad, se me escapó la carta, esta posición de Mercurio se suma a estos planetas que están en Acuario, está el Sol, está Mercurio, está Plutón y está Marte. Y Marte y Plutón, Plutón está a los 0 grados 45 minutos, y Marte está a los 0 grados 25 minutos, o sea lo que queda de la tarde de hoy va a ser muy intenso, y cuando estos días venía hablando de eso, es como, son planetas muy pesados a nivel cuando hablamos de violencia, la violencia que genera Marte conjunto a Plutón es muy grande. Ahora, ¿qué sería de Marte conjunto a Plutón en Acuario? Tiene que ver con violencia, pero con violencia tecnológica, entonces claro, ahí nuestras mentes pueden volar mucho, porque es la violencia, y ¿qué es la violencia tecnológica? Por ejemplo, no sé, una difamación gigante y enorme en redes, puede ser, una difamación en redes a través de inteligencia artificial que complique la vida de una persona, puede ser. Hoy tenemos todas las herramientas para hacer creer cualquier cosa a pesar de que no haya pasado, entonces claro, hasta que no acomodemos el cuerpo a todo eso, vamos a sentirnos medios como que no sabemos ni dónde estamos parados, pero esta semana en especial, yo diría que tenemos que evitar totalmente a partir de hoy, ayer y a partir de hoy puntualmente, evitar totalmente lo que son nuestras palabras hirientes, aunque se te venga un tormento de cosas hasta acá, vos decís, no, yo voy a pensar tres veces, cinco veces, diez veces antes de decir esto, porque están muy conjuntos Marte con Plutón, muy, 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 y eso es pelea y pelea que puede terminar mal, es guerra, es transformación, incluida la muerte, entonces es como evitemos de todo, porque uno nunca sabe, no sé, porque vos pegás un bocinazo y decís, eh, tarado, che, tarado, y todo lo demás que uno grita, ¿no? y no sabemos qué le está pasando al otro ni quién es el otro, porque el otro puede estar pasando el peor momento de su vida y cometió un error, o el otro puede estar en un ataque de ira y comete un error y algo más, o hay un loquito por ahí atrás que puede estar armado o hacer cualquier cosa, entonces es como, es como que medir nuestra violencia porque el otro puede estar igual o más violento con nosotros, entonces es decir, bueno, yo si yo me calmo, si todos nos calmamos, bajamos como la cuestión, hay que evitar todo tipo de enfrentamiento en este momento, evitarlo, pero así todo tipo de enfrentamiento, desde el más pequeño al más grande, y la impotencia, la impotencia por la incapacidad que vamos a ver en el otro va a ser terrible, esa cosa que decís, pero ya te lo dije, o ya te lo pedí, o yo qué sé, no sé, bravo, 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 hay que prestar atención porque no está bravo, y darnos cuenta que todos estamos cansados, y darnos cuenta que todos estamos como con una energía sobrepasada, hay mucho planeta en acuario, mucho planeta en acuario, eso genera esa sobreexigencia, y la luna desde Aries es mucho impulso, entonces, hoy Aries, vos manejate con calma, haces las cosas que querés, pero siempre manejándote con mucha cautela, mañana toda la energía la depositás en lo económico, o sea, toda la energía esa la agarras en una pelotita, y la depositás en tu área económica, Tauro, evita por todos los medios de discutir, de exponerte, y de mostrarte tal cual sos, no te digo que seas falso, pero si hay que decirle a alguien lo que sos o como sos, decís, mira, te lo digo mañana, hoy no te expongas, mañana la luna te empieza a visitar, mañana en la tarde, y ahí sí podés empezar a hablar, a negociar, la cosa es diferente, pero déjalo para mañana. Géminis es el momento de cambiar, todo lo que haya que cambiar, es bueno cambiarlo ahora, porque igual más adelante lo hacés cambiar sí o sí, entonces de repente hoy es como, bueno, puedo ir haciendo estos cambios que me favorecen y me favorecen mucho cambiar ahora. Mañana la luna entra en Tauro y empieza a sugerirte o a susurrarte que te cuides, que te proteges y que evites por todos los medios de exponer tu verdad, no es necesario ahora, yo creo que podés esperar perfectamente, no es necesario ahora, mirá, observá, mirá lo que dice, viste eso cuando dice voy a decir algo, dije eso, que después metí la pata, o por eso, evítalo. Vamos con cáncer, momento de conectar con el logro, los objetivos, las metas, todo lo que vos pretendías puede llegar a ser ahora. Mañana es un buen momento para transformar algún tipo de cosas, o sea, podés como transformar o independizarte de algo, creo que independizarte de algo te vendría muy bien. Vamos con Leo, momento de conectar con el avance, el ir por más, el conectar con la realidad de tu profesión, el conectar con tus deseos, creo que eso es lo más importante del día de hoy. Mañana todo lo que son logros son para anotarlos y seguramente tengas algún reconocimiento muy especial. Virgo, momento de conectar con la transformación, probablemente entre dinero a tu vida de la forma azarosa, pero no menos potente, o sea, podés ser por azar, pero podés ser muy potente. Mañana con la luna en Tauro y pasado también, vas a tener oportunidad de planificar un viaje. Se viene la posibilidad de un viaje, hay que planificarlo y ver qué haces para ir. Nada más, es simple, es bien simple. Vamos entonces ahora con Libra, momento de conectar con el otro, la responsabilidad desde las figuras que tenés enfrente te exige demasiado, es como, bueno, sí lo voy a hacer, pero cuando yo quiera, no cuando vos me lo digas, pero es eso que te decía hoy, evitemos decir esas cosas, o sea, te va a resultar que el otro te pide de todo, y Borges, ¿qué pasa? ¿y vos qué estás haciendo por mí? Bueno, pero está, no importa, dejemos pasar la cosa sin contestar mal, sin contestar mal. Mañana la transformación está de tu lado, es muy probable que tengas la posibilidad de encontrarte con algo del pasado que tenías que solucionar, es muy buena oportunidad esta, y Scorpio, momento de ordenar tus horarios, de ordenar tu trabajo, de hacer un ordenamiento de todos tus materiales, tus herramientas, lo que sea, seas jardinero, cocinero, cirujano, es como ordeno, secretaria, ordeno, todo bien ordenado, todo bien claro, ordena papeles, sobre todo. Mañana viene alguien a sugerirte o proponerte un encuentro, es probable que tengas la posibilidad de hablar con alguien, que te dé la posibilidad de reunirte con alguien, o sea, que va a ser un chiquitiquitiqui, viste, una cadenita de contactos que te va a venir súper, vamos, porque Marte entra en acuario y eso te viene bien. Vamos con Sagitario, momento de desarrollo, momento de creatividad, es como te decía, los romances están de tu lado, los solteros pueden enamorarse y los no tan solteros también. Mañana, momento de ordenarte, es el momento de ir al médico, de ir al odontólogo, de tomarte las precauciones que sean necesarias para sentirte bien. Lo primero sos vos, lo segundo sos vos, lo tercero sos vos. Capricornio, esta luna en áreas te pone en contacto con tus territorios y con tu casa, con tu hogar, con todo lo que vos querés y lo que querés cuidar, la familia es lo más importante el día de hoy. Mañana, a partir de que los territorios están prontos, seguramente proyectos que estaban en pañales ya se echen a andar, empiecen a caminar. Siguen teniendo un poquito de pañal pero tal vez ya caminan y ya caminan solos, o sea que todo aquello que estuviste haciendo durante este tiempo se empezó a desarrollar y solito empezó a funcionar. Acuario, momento de comunicación, de negociación, es probable que venga la posibilidad de un viaje, no la desaproveches y mañana la posibilidad de un viaje sumada a una mudanza de casa o de trabajo. Puede ser que tengas que cambiar o que muden el lugar de trabajo o que te muden la oficina, hay un movimiento dentro de tu trabajo y dentro de tu casa. Y Pisces, la luna de la economía, te ayuda a que estés hiper, súper más que bien. Todo lo que estás esperando es buenísimo ahora. Se resuelven asuntos que te angustiaban que tienen que ver con la economía y mañana con la luna en Tauro empezás a tener posibilidades de ventas, de negociaciones y es probable que ese llamado o ese mensaje que tenés que enviar o recibir salga el día de mañana desde tu celular o tu computadora. Disfruten esta llegada de Marte Acuario, eviten las discusiones como le dije, 094-027-992 en nuestro teléfono, ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp, los libros, las consultas, la carta natal, todos los cursos, todo, 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 está ahí. Nos vemos mañana, que pases muy bien.